Normalmente pensamos que una planta es un organismo inmóvil, que se queda en un sitio y se ve bonito, da producción. La realidad es muy distinta. Primero hay que entender que las plantas como seres vivos tienen una enorme cantidad de características especiales. Algunas de hecho tienen memoria y otras tienen lo que se viene considerando como un tipo de inteligencia bastante específico. El punto de esto es que las plantas también generan ciertos mecanismos para garantizar su supervivencia y garantizar también que su material genético se propague a las siguientes generaciones. De esta manera tienen estrategias que se aplican para ambientes determinados, donde los otros seres vivos a su alrededor, tanto animales, hongos, otras plantas, etc. han desarrollado también métodos para contrarrestar sus efectos. Cuando tú introduces una planta a un ambiente silvestre diferente, lo que estás induciendo es que estas características se apliquen en dichos ecosistemas. Y muchas veces eso tiene resultados desastrosos. Un ejemplo muy común, y que de hecho viene de la mano con los políticos idiotas del otro video, es el uso de eucaliptos para reforestar. Primero, eucaliptos en México no hay. En el resto de América no hay. Los eucaliptos vienen de Oceanía, vienen de partes de Asia. Y tienen una estrategia muy particular, en especial los eucaliptos de desierto, los eucaliptos australianos más adaptables. Ellos tienen la capacidad de producir sustancias, que lo que hacen es dispersarse en el suelo e inhibir el desarrollo de otras plantas. Lo cual hace que las plantas locales no puedan desarrollarse junto con él. Aparte, debido a la característica de su corteza y a la toxicidad de sus hojas, afectan a los herbívoros y a las plantas epífitas, que son aquellas que se trepan al tallo o se trepan a las copas. ¿Esto qué quiere decir? Que la planta se vuelve bastante nociva para el desarrollo del resto del ecosistema. Otro ejemplo es una que se ha introducido recientemente, que es el calancou o calanchoe. La famosa mala madre o la planta milagrosa que cura el cáncer, lo cual por cierto es una mentira. El calancou también produce sustancias tóxicas, de hecho son tan tóxicas que en una preparación particular, que obviamente no voy a mencionar, son veneno. El punto está en que en las zonas africanas donde ellos habitan es muy frecuente que falte agua y es muy común que existan organismos que ya tienen enzimas para descomponer esos metabolitos. Así como ocurre con el koala en Australia, que de hecho los hereda de comer el excremento de su madre, por si no lo sabías. Entonces tienes al calancou. El calancou tiene el problema de que entre otras dos estrategias pierde sus hojas, porque de sus hojas salen nuevos brotes. Pero al perder sus hojas atraen a herbívoros, atraen a aves y atraen a mamíferos como las ardillas. ¿No te has preguntado por qué últimamente hay muchos calancous y curiosamente muchos pájaros muertos? Hay cientos de plantas que hacen exactamente lo mismo. Hay plantas que de hecho hacen lo contrario y tienen una utilidad ambiental. El mango por si no lo sabes es un árbol de las filipinas, pero gracias a que es un árbol de selva, interactúa bastante bien con los organismos selváticos de por aquí. Y debido a que su fruto es bastante dulce y rico en nutrientes, muchos herbívoros se han acostumbrado a él. Muchos roedores se han acostumbrado al mango. Muchos árboles que en su ambiente natural también viven en condiciones de semisombra, se adaptan y coexisten con el mango. Por eso es que no es raro que tú veas a pompos o robles junto a los mangos. Porque pueden convivir en una cierta sinergia. A diferencia de lo que ocurre con el eucalipto, con la casuarina y con otros árboles así. Aparte de las plantas que mencionaba anteriormente, que son de ornato, pero que fácilmente se escapan. Y decía, al desplazar a las plantas locales también estás afectando a los ecosistemas. De una manera aún peor de la que podrías verla con los animales. Se da un proceso conocido como la deuda de extinción. Después de que se dio un evento, muchos años después de que se dio un evento, todavía pueden verse sus efectos debido a estos. Ocurre más con las plantas. ¿Por qué? Porque estas, al hacer todas esas actividades, afectan al germoplasma. En la tierra normalmente existe algo llamado banco de germoplasma. Para ser más sencillos, banco de semillas. Lo que viene ocurriendo es que esta actividad bioquímica del eucalipto, lo que hace también es afectar a las protecciones de estas plantas. Las intoxica para beneficio de su propia prole. De nuevo, en teoría sería útil si estuviera en Australia, pero están en México, donde no hay eucaliptos. Entonces, estas plantas empiezan a sufrir ese proceso. Aunque quites a todos los eucaliptos de una zona, si en esa zona ya se generó ese daño a nivel del barco de germoplasma, vas a necesitar una enorme cantidad de aves para que lleguen. Pero si esas aves ya fueron desplazadas por culpa de la intoxicación de vida de Calancou, por culpa de la acción de los gatos, por culpa de la gente imbécil, etc. Perdiste ese sitio. Aunque aún veas árboles grandes, esos árboles grandes son fantasmas. Son zombies que están esperando a que llegue su muerte de una buena vez por todas. La deuda de extinción, entonces, es un proceso cruel, es un proceso horrible. Y cuando tú metes plantas introducidas, entras en ese detalle. La Conavio, antes de convertirse en un organismo inútil, gracias a las políticas actuales, tenía un listado que creo que aún existe en internet y lo puedes visitar, donde te mencionan todas las plantas introducidas con potencial invasor en México. Son más de 300. Incluidos pastos, incluidos hierbas, incluidos arbustos e incluidos árboles. Búscalo, léelo. Si no lo encuentran, lo haré. Yo creo que no tengo mis archivos, los subiré si me lo piden. Acuérdense, cajita de comentarios. Pero sí, no solamente se reduce animales. También las plantas pueden ser invasoras. Y de hecho, son peores aún que los animales. Así que no, amigo o amiga, la loca de las plantas también tiene sus problemas. Y eso que no he contado a los que ya mencioné antes. Los monocultivos. Solo de rápido para llegar a los 8 minutos. En el caso de los monocultivos, ya sabes, los problemas son aún peores. Porque estás metiendo en una industria extensiva, o incluso intensiva, que lo que hace es destruir grandes hectáreas de selva, bosque, pantano, lo que quieras, vírgenes y llenos de vida para sembrar una sola planta. Además, para inhibir la acción de los depredadores de plantas, entiendas, los herbívoros, los productores van a utilizar medidas como son venenos, ahuyentadores, perros, gatos, armas, bombas, para matar a la fauna. Y te vuelvo a decir, esto no solo se aplica a tus azotejones. Ya te mencioné anteriormente. Puedes buscarlo, yo no lo voy a hacer, te lo juro. No tengo... Mira, ya saben cómo es mi carácter. Imagina si vuelvo a ver eso. Pero búscalo, búscalo, búscalo lo que le hicieron a los... lo que le hacen a los elefantes en la India, y en China, y en esas zonas, cuando se meten a los campos de arroz. Te senten bombas. ¡Bombas! Si estás en contra del maltrato animal, también ponte en contra de las especies introducidas. Lo que tienes que hacer siempre es mantenerlas en un lugar donde sepas que no pueden dispersarse, y tampoco puedan dispersar semillas. Tu planta, en tu casa. En fin, este video fue corto, pero espero que haya sido de tu agrado. Nos vemos la próxima ocasión. No olvides suscribirte y darle like. Y si puedes, compártelo, si crees que esta información va a ser útil para alguien.